Ahí vamos, pasamos, pasamos Pero que... Que cojones, tío No se supone que hay que pasar Me he incrustado, tío Soy ahora parte del camión, bueno, parte del remolque Que cojones, mira el motor Que estaba yéndose solo Y yo que pasa, estamos aquí, KymationCrain Y vamos a traeros un poquito de BNG Este juego salió hace bastante en Steam Pero bueno, yo de hecho lo tenía de antes Que me acuerdo que tuve que pedir La key al dueño del juego Porque no me llegó Y la verdad es que este juego se basa en Tener una física realista al chocarse Y es bonito de cojones Ver estamparse a los coches aquí, eh Tiene también muchísimo Contenido de la comunidad Tiene coches de la comunidad Mapa de la comunidad y todas esas cosas Pero hace un mes o así O algo más Sacaron una campaña oficial, vale Porque ahora se pueden crear campañas Así que vamos a jugarla Y bueno, pues esto es lo de siempre Si os gusta mucho, pues os traeré Campañas hechas por la comunidad Bueno, si el juego quiere Ah, bueno, que ya está cargado, es verdad BNG Destrucción sin sentido, creo que significa Misión 1 Caída por el barranco Destruye este coche Salta por donde quiera Y cae lo más bajo que pueda Estupendo Pues lo que os iba a decir Que eso, si veo mucho apoyo Mucho me gusta Y todas esas cosas Si me lo pedís mucho Evidentemente yo Pues lo traeré O lo traeré mucho más rápido Porque vamos, este juego Es lo que os digo Me lo compré Hace mil Y me lo compré Porque me gusta un huevo, ¿sabes? ¿Y por qué me gusta? Por esto Bueno, no ha sido demasiado Bueno, sí, sí, sí Qué bonito Y encima me pone cámaras así Para que vea bien la destrucción ¿No? Ahí No es hermoso No se merece Esto De todo, tío Esa física Revienta ordenadores, por cierto Segundo Espérate Vamos a A darle cañita Uy, bueno No he puesto la marcha bien Vamos a saltar por aquí Un poquito más a la derecha A ver qué tal A ver, a ver, a ver Cómo se rompe Vámonos Vámonos Joder Qué bonito Oh, sí, 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 sí Ese es el toque típico Que hace que Que el coche llegue Oh, no, tío Ahí se le ha ido un poco la inercia Vamos, sigue cayendo No No Bueno, de todas formas El coche ha quedado Bastante machacado, eh Yo lo firmo Segundo todavía Que te jodan, tío Se podía haber hecho Un poquitín mejor Pero bueno No pasa nada Carrera drag Vamos a ver Ahí está el coche El otro cochecito Que tiene tela también Gana la carrera Mejor tiempo Mil puntos Vale Bueno ¿Qué tal? Bueno Vaya nota, ¿no? Ah, ¿está ardiendo? Bueno, cuidado Cuidado Es que este juego A altas velocidades Bueno, no hemos muerto Los dos, tranquilos Este juego A altas velocidades Pues Se controla un poquito mal ¿Vale? Está ardiendo otra vez Está hecho para que Para que arda Siempre Por lo que parece Cuidado que me mato No va a ser mejor tiempo Porque me he salido ahí Pero bueno No pasa nada Ahí ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Buen choque! ¡Buen choque! La verdad es que yo Ese choque Me ha contentado mucho Siguiente prueba El puente A ver el puente ¿Qué pasa? Ahí tenemos nuestro cochecito Vaya, el puente, ¿no? Es corto Llega lo más lejos que pueda Vale No hace falta Recorrerlo entero Pero lo vamos a hacer Claro que sí, hombre Porque estamos aquí Estamos OP Estamos OP Y vamos a hacerlo Bueno Bueno, me cargo el puente también Claro que sí ¡Hala! Vamos a hacerlo Yo te aviso Anda Que cae, 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 cae No, tío No ha caído Bueno Vamos ahora a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien No sé por qué hay una puta tormenta de arena Pero bueno Atención, atención ¡Oh, no, 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 no! Me he cargado otra vez el puente Y el coche Y el coche Qué bonito, tío Me encanta Destrucción gratis Vamos a ver si ahora lo consigo Vamos a ir un poco más Con más tacto, ¿no? Sí Espérate que te aviso Te aviso Venga Ahí Toma tacto Ahora sí, ¿eh? Venga, ahora sí os digo que Que va en serio Voy a traigardear Voy a traigardear Porque si no Ahí vamos Cuidado, cuidado Bueno Venga, vamos Vamos en esta Esta es la buena, ¿eh? Esta es la buena Lo sabemos Lo sabemos Lo sabemos todos De que en esta Lo vamos a conseguir No, no, no Venga, esta es la buena, ¿eh? Lo sabemos todo Ahí 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 A tope A tope A tope Pero bueno Ahora Ahora aflojamos un poco Tampoco nos vengamos arriba Tampoco nos vengamos arriba De que estamos ya aquí En la puntita Sí Vámonos, chaval He ido folladísimo en realidad, ¿eh? Me he cagado un poco ahí Ahí en el final Porque digo que estoy llegando Vamos a relajar el tema Mil de mil Nada GG Easy, man Easy No sé qué De la cantidad No sé qué Run, sinceramente Destruye eso Y eso Y que caiga por ahí Pues vamos a hacerlo Vámonos Vamos a la tercera Tranquilamente Me encanta Es orgánmico, tío Es orgánmico Orgánmico, perdón Bueno ¿Y ahora? Ahí Oh, no Bueno, el otro está ardiendo Ahí estamos Madre mía Acabamos de Estrechar un poquito La parte de arriba Nuestra furgoneta Podría haber quedado peor, ¿eh? Podría haber quedado peor Pero El otro coche Ha quedado reventadísimo Así que yo creo que Compensa uno con otro 487, ¿eh? Espérate, hombre Vamos a hacerlo otra vez No me jodas, ¿eh? Vamos Bueno Le damos en todo el motor Vamos a ver ¿Qué tal salen ahora? A ver si salgo yo Más tiempo volando A ver Bueno, bueno Bueno Ha sido una buena hostia El otro coche Está allí Botando A ver qué tal Ahí Yo creo que ahora está Bastante más jodido Que antes, ¿eh? Bastante más Y el otro Pues bueno No lo podemos ver Pero suponemos que Está todavía cayendo Y Y eso es muy bueno Ahora te ha gustado, ¿no? Sí Ahora le ha gustado Ahí estamos Le ha gustado bastante más Suspensión A ver qué pasa con la suspensión Pasa eso Salta Aterriza Pasa Salta Y chócate contra eso Estás centrado Vale Venga Y la cámara que me pones, ¿no? Y encima con los cambios manuales Bueno Vaya salto A cámara lenta Claro que sí Madre mía Cómo tiembla la carrocería Y rebotamos Y todo Qué guapo Qué puto guapo Vamos a saltar esto Ahí estamos Me puedo centrar un poco Otro salto espectacular Y... ¡Bum! Qué guapo Es que este juego es único, tío Bueno Me puede haber salido un poquito mejor En el tiempo Pero yo no sé Está pulsando todo el rato El botón de acelerar Prueba número 6 El cañón Vale Podemos cambiar el ángulo Y disparamos A ver Uy, tenemos allí que romper algo ¡Uh! Un coche Mil puntitos Y le damos bien dado Vale Pues vamos a apuntar un poquito Hacia arriba, supongo Ahí vamos Venga Adiós Hasta luego Sí Bastante fallo La verdad es que sí Vamos a... A dar otro disparito con menos altura Uy, uy, uy Uy, uy, uy Cuidado, ¿eh? A ver Voy a disparar sin... Sin levantar el cañón A ver qué tal ¡Oh! Ya de por sí está bastante cerca, ¿eh? Vale Pues vamos a levantarlo un poquito Tal que así A ver ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Madre mía A ver así No No me vale Yo quiero darle de lleno, ¿eh? Yo quiero darle bien de lleno A ver si así ¡Ay! Ese sí ha sido un buen Pimpazo, chaval Ese sí Lo ha reventado Mil de mil Claro que sí Coño Si es que ya lo sabía yo Vale Crawl Que no me acuerdo qué significaba Pasa por ahí Pasa por ahí Hay varias opciones Pasa por aquí Pasa Pasa Y ya está Vale Uy, otra vez con la cámara extraña Pues vamos a venir por aquí Que... Que la cámara está más cerca Y vamos mejor Cuidado Vale, vale, vale Subimos sin ningún problema Más o menos Ahí Madre mía ¡Uh! Paso por el hueco, ¿eh? Por el hueco Meto segunda Y por el huequecito ahí Madre mía De cabeza De cabeza, tío A ver qué puntuación nos llevamos A ver, a ver, a ver Bueno, tío Casi perfecto Si es que somos Somos los putos Los putos, amo Downhill Caída por la colina Madre mía Los FPS No sé qué pasa en este mapa O en esta prueba 20 segundos No sé qué Vale Que pase por ahí Terreno inestable Y que llegue lo más posible Sin volcar Pero también lo más rápido, supongo Bueno, cuidado Que es un camión Y esto se come las marchas Y los FPS Por lo que se ve Bueno Vaya Pues no vamos a llegar muy lejos Sin volcar, ¿eh? Ahí Anda Qué bien Bueno, bueno Me han dado una puntuación Como si fuera el amo Vamos a hacer otro intento Aunque los FPS nos ayuden A que esto sea vistoso No sé por qué va así ¿Sabes? Porque normalmente me va Bastante bien Uh, paso, paso Madre mía Sin volcar, ¿eh? Bueno, ahora Ahora ya no te digo yo De que me vaya A reventar Contra La caída Eso Pero madre mía, ¿eh? Ahora sí Hemos conseguido Todavía mejor resultado Bueno Sí, más o menos Sí Prueba número 9 Salto Vale Tenemos ahí un coche de policía Ahí un saltito Destruye esto Y por precisión Nos dan 700 puntos En total, 1000 Vale Uy, un coche de estos automáticos Otra, ¿eh? Que alquito me dan Sinceramente A ver, a ver Vamos a ver No, me voy por la izquierda Qué desastre de salto Derrapando y todo No voy a tocar En la dirección A ver si así Pues vamos Resto, resto Que me parece que no Pero bueno Vamos a chocar Me parece O no Porque hay que ir más lento Hostia, pues yo no sabía Que había que ir más lento Dejo de acelerar Hostia, chaval A ver si ahora caigo Caigo, caigo Uy Vale, vale, vale Oh Dios Necesito ir más rápido Dejar de acelerar menos Vale, pero El primer problema Es que son dos problemas Y hacer que coincidan Las dos cosas Es complicado Dejo de acelerar aquí Creo que voy bien Voy bien Voy Oh Ese coche Se ha quedado sin motor Bueno No me va a dar La máxima puntuación Pero O sí No Porque no he hecho Todo el daño correspondiente Pero por puntería Sí porque He golpeado el coche Bueno Me conformaré Porque me ha costado Lo suyo Salto del muro A ver esta prueba Al muro de transmo Que Destruye esto Sigue el camino Y golpea esto Conduce rápido Vale O sea que tengo que chocarme Contra el muro Y seguir lo más que pueda ¿No? Bueno Este coche va follado Ni lo toco Me da igual Vale Ahora sí lo vamos a hacer mejor Vamos a hacerlo mejor Ahí vamos Ahora sí lo toco Pero No ha sido No sé Ha sido una mierda En realidad A ver cuántos puntos me da Pero no creo que mucho No Me ha dado Me ha dado poquísimo O sea Esto se reintenta Porque sí ¿Sabes? Uy Ha habido un pequeño fallo Ahí al salir Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Quime Ahí 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 Y llegar lo más lejos Pues llego lo más lejos Ahora sí Coño Autovía Autopista Vale Tenemos ahí un coche de tráster Vale Pasa eso Y Dice Bien mejor No sé qué No sé qué Vale Pues vamos a darle caña Ahí Madre mía Este coche Pues supongo que tenemos que pasar por debajo Vamos a darle cañita Madre mía Va a falladísimo Vamos a pasar Bueno Eso Eso no es pasar No se Me he estampado Me he estampado No pasa nada Otro intento Otro día Ahí estamos, buena salida Un poquito inestable a altas velocidades Ahí vamos, pasamos, pasamos Pero que cojones, tío No se supone que hay que pasar Me he incrustado, tío Soy ahora parte del camión Bueno, parte del remolque ¿Qué cojones? Mira el motor Que estaba yéndose solo Que me ha partido en dos, literalmente Que basto No sé yo si hay que pasar por ahí Vamos a intentar pasar por el lado Porque si no, no sé Vamos a intentar pasar por el lado Porque es que si yo, si no Vamos a intentar pasar por el lado Porque es que si no, yo no sé Porque eso era un poco imposible De pasar por debajo Vale, venimos, venimos por aquí Cuidado que hay piedra Uy, uy, uy Vaya mierda de ruedas tiene este coche Os lo digo ya, eh Ese choque ha sido maravilloso Ha sido maravilloso, tío Joder Si os gustan choques como estos No os preocupéis Ya traeré más bimbazos así Ya, tío Dame la puntuación Ya no se va a reventar más el coche Porque es que ya no es coche Es un amasijo de chatarra Que, bueno, tiene colores Tendrá una persona adentro Muerta, ¿sabes? Desfigurada completamente Atención porque me ha dado ahí una puntuación curiosita también, ¿eh? Pone finish, no next Oh, mierda, ¿en serio? Bueno, tío, no hay más pruebas, ¿sabes? Qué mal Me estaba encantando Bueno, a ver, que supongo también Que esta campaña Será en plan de Mirad lo que podéis hacer, comunidad Aquí tenéis un ejemplo Bueno, resultado uno No ha estado mal del todo 10.500 de 11.000 Yo me quedo conforme, ¿eh? Ha sido una buena experiencia Me ha gustado, me ha gustado En fin, señores Pues Me podéis comentar Que os ha parecido Este juego Ya sabéis Que si dais like Favoritos y todas esas cosas Pues lo traeré mucho más a menudo Y que ayuda un montón Me hace feliz, vaya Y que cualquier cosa En arroba Me podéis comentar también Lo que queráis ahí Que os respondo Pues bueno Cuando vea el mensaje Que queréis que os diga ¿Vale? Así que nada Que nos vemos ¡Adiós! ¡Gracias!